Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario. Y hoy venimos con alguna de esas novedades que recientemente os adelanté en el programa en el que también os recomendaba diferentes podcasts de nutrición. Os dije que este propio espacio, el podcast de Mi Dieta Cogea, iba a tener también alguna novedad, que no solo íbamos a tener el contenido que como tal compartían entrevistas en programas de radio que actualmente tengo en mis colaboraciones. Uno de los contenidos que vamos a tener durante este año y que vamos a incluir, espero que lo acojáis también con una buena aceptación, es el de traer aquí directos. Sí, era una cuestión que teníamos la duda, no sabíamos si sería una buena idea o no. Y vamos a hacer esta prueba, ¿no? Porque hay mucho contenido que las personas que escucháis podcast, las personas que escuchamos podcast, no siempre podemos estar ahí al día de todo en redes sociales. Y hay mucho contenido que estoy haciendo en directos y ahora me he propuesto hacer un directo semanal, que estoy haciendo en Instagram específicamente, a saber si un día incluso llega este directo también a formato YouTube o a formato Twitch, como me llegaron a proponer durante la propia emisión. Y lo que he pensado era que una pena que las personas que me escucháis con regularidad os perdieseis estos directos que finalmente hago un poco mirando a cámara, pero en realidad no es que esté enseñando nada especial, es decir, que puede ser perfectamente un formato podcast. Al final el directo que estamos subiendo hoy y que vais a escuchar es igual que si estuviésemos en radio y se hiciesen llamadas, solo que la gente las hace por escrito, pero yo me encargo, no os preocupéis, me encargo de introducirlas, me encargo de prelocutarlas antes de intentar explicarlas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os quería presentar entonces es este nuevo proyecto, esta nueva idea. A partir de ahora vamos a subir también al podcast los directos que yo voy a tener cada jueves. Lo dejo también por aquí por si alguna persona quiere pasarse por los directos, preguntar algo. Y ojo, también por si lo queréis dejar en comentarios del podcast, a ver si podéis dejar algún comentario que queráis que introduzca en el próximo directo porque lo quiero hacer a modo cuestionario. Ya sabéis que gran parte de mi divulgación durante mucho tiempo ha sido hablar de mitos, hablar de falsas creencias de alimentación y me apetece hacer un programa un poco más de escucha, un programa que responda a las dudas que tengáis. Entonces, si de verdad tenéis ahí una espinita clavada, una duda de la que todavía no haya hablado, que no haya coincidido, que hayáis escuchado ese programa, lanzadla por aquí en comentarios, participar en los directos, en fin, cada persona acorde a sus posibilidades e intentaré introducirla en los mismos para que de ese modo podáis escucharla en el próximo programa. Lo digo al final del podcast, ya lo escucharéis un poco cómo va a ser la mecánica, pero sí que es cierto y que me gustaría que los directos se quedasen alrededor de una misma temática. Sobre todo para que la gente del podcast luego podáis seleccionarlos y saber de qué va la cosa. Porque si a lo largo del directo respondo ocho dudas que no tienen absolutamente nada que ver, claro, luego yo no puedo nombrar el episodio, no puedo nombrar el episodio y decir dudas sobre la cafeína, sobre intolerancia a la fructosa, ayuno intermitente, si los aditivos son inocuos y son seguros y luego por último que qué hacer sobre la dieta perricola, yo qué sé. De estas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas y son completamente inconexas. Creo que es mejor empezar el directo y que todo gire alrededor de una o dos temáticas como mucho para que luego, pues como estáis viendo ahora mismo en el directo de hoy que tiene la temática específica, podamos decir eso. De qué hemos hablado en este directo? Ha girado alrededor pues del azúcar, del tema de la diabetes y de cómo afecta el cocinado al azúcar de la fruta o a la absorción de glucosa. Y ya sabéis que más o menos va a ir de esa temática. Si divagaremos, habrá alguna pequeña modificación, pero al menos ya podéis encontrarlo luego, recomendarlo a personas que específicamente le puedan interesar esas temáticas y no estéis ahí divagando de decir bof, a ver de qué va a hablar, ¿vale? Entonces yo creo que acabamos ganando todo el mundo. Intentaremos tratar dos, tres temáticas como mucho y así lo tendréis más claro. Pues nada, hasta aquí la idea, hasta aquí la presentación. Espero que os guste mucho esta nueva forma de acercar el contenido de los directos y os dejo ya directamente con el directo del pasado jueves. Disfrutadlo mucho. Decir también, por supuesto, que es un espacio que he hecho en colaboración con una de las empresas con las que más tiempo llevo trabajando, que es Unica Group. Es una cooperativa de Andalucía. Bueno, está allí su sede, pero en realidad produce en muchas comunidades autónomas y me parecía que era importante también buscar el apoyo, pues en este caso de una de las empresas que genera realmente la producción de frutas y de verduras de las más potentes de Europa. Entonces nada, os dejo ese espacio. También para quien no conozca el proyecto que llevo con ellos de La Caja Saludable, que sepáis que va a ser un espacio que voy a hacer en colaboración con ellos cada uno de los jueves. Y ahora sí, lo prometido, os dejo con el directo. Muchísimo tiempo llevábamos sin hacer un directo y nada, estoy aprovechando así para saludaros a todo el mundo, que hacía mucho de verdad que no nos juntaba. Yo creo, estoy pensando, estaba pensando hasta hace un rato que no sé siquiera si había hecho un directo en el 2021 todavía. Me parece que no, no estoy seguro. Y nada, era un poco retomar la rutina porque ya sabéis que hasta ahora estaba haciendo directos. Hice durante la pandemia, durante la pandemia, ni que hubiese terminado durante el confinamiento. Hice directos sobre todo con Única. Hice directo también alguno con Carrefour. Estuvisteis presentes, mucha gente de aquí, pero en las otras cuentas. Y hacía mucho que no hacía directos desde la cuenta de Mi Dieta Cogea. Sobre todo también, acordaos desde la época en la que hacía muchos directos cuando era precisamente la radio en directo. Ahora que la hemos cambiado más a grabaciones, no aprovecho para ponerme a hacer justo ese directo, lo cual lo hacíamos bastante durante el verano. Hablé con la gente de Única, hablé con la gente de la Caja Saludable, también por explicaros un poco por dónde venían los, la justificación de todo esto. Y vimos cómo hacer un evento, digamos algo que fuese recurrente, en el que pudierais participar y que también tuviera la justificación. Y entonces dijimos, ostras, que ahora mismo no estamos haciendo directos, vamos a hacer algo así también más recurrente, que por ejemplo sea todos los jueves. Y entonces hablé con la gente de Única para que este espacio estuviera también impulsado, estuviera, digamos, patrocinado y apoyado por la Caja Saludable. Así que nada, es cierto que esto no es un set tan profesional como cuando estamos en la tele, ¿no? Pero mirad, yo tengo aquí la Caja Saludable y hemos seleccionado además que sea un poco el jueves, porque es el día que llega la caja, ¿no? Entonces no vamos a hablar todo el rato de lo que viene siendo el contenido de la caja, como hicimos el año pasado, porque no va a ser un directo de qué puedo hacer con el calabacín, qué puedo hacer con las judías verdes, ¿no? Que sí, que os ha gustado mucho y que el año pasado cuando dijimos que la judía verde se podían hacer a la parrilla, os flipó. O los reels que hemos estado sacando en Navidad, que de hecho hay aquí algunas piezas que os puedo remitir a ellas, porque viene con calabacín redondo en los reels de mi dieta cojea, veis cómo hacer el vaciado de un calabacín redondo de una manera súper fácil. Y también tenéis que han venido las berenjenas japonesas, que son obviamente uno de los productos estrella, ¿no? De estos especiales, uno de los productos diferentes que han venido con la caja saludable, que en el último reel os explicaba un poco la diferencia. Aprovecho para contaros un poco de la berenjena japonesa y ya voy a la resolución de preguntas que habéis hecho, ¿vale? En el reel lo contaba un poco, pero como es 30 segundos y es así como muy atropellado, que sepáis... Bueno, a veces le llama... Algunas personas a la berenjena japonesa se le llama berenjena china, pero realmente todas las berenjenas vienen de China, originariamente, ¿no? Aunque ahora la tengamos así como muy de dieta mediterránea, muy de hacer un pisto. Fijaos, ¿no? El tomate se trajo a Europa de América, la berenjena de China, ¿no? Como que hay muchas veces que damos por hecho como que es de toda la vida, de toda la vida y no. Esto que es ahora de la dieta mediterránea es bastante contemporánea, si lo pensamos. Y bueno, la berenjena japonesa es, como veis, un poco más finita. Le pregunté además a Virginia, a Creative Vegan, con la persona con la que comparto el proyecto de Sin Receta, le estuve contando un poco. Oye, ¿cómo podemos recomendarle a la gente que haga la berenjena japonesa respecto a la convencional o en qué se diferencian? Y una de las cosas, al final el resultado entre los audios de WhatsApp era, esta es la berenjena para vagos. Y es una berenjena para vagos, pero que está bien, porque al fin y al cabo lo que necesitamos es muchas veces la inmediatez. Y no estamos recurriendo a inmediatez con un producto que a lo mejor digas, es que estoy comprándolo congelado, que no pasaría nada, perfectamente saludable. O es que estoy tomando ya lentejas que están preparadas y a mí me gusta cocinarlas en casa. No, no es esa cuestión, es una modalidad que es mucho más rápida de hacer. Y entonces es muy sencillo. Una de las cosas que permite vislumbrar y permite simplemente ver de una manera rápida y normal, que es la berenjena incluso para vagos, es, yo ahora me voy a ir, pero la voy a dejar refrigerada, es que se puede partir así con la mano. Es en plan como dices, es que no me apetece sacar la tabla de corte. Pues es que si quieres la puedes partir hasta con las manos y dejarla a la plancha. No está como para presentar a los invitados, no, sino que lo utilizamos un poco más de mirad lo tierna que está. Esta es una de las principales, de las principales diferencias. Ahora, hay una cuestión que no la diferencia de las otras berenjenas y que sepáis que se pueden utilizar de la misma forma. Las berenjenas lo que les sucede es que tienen una estructura súper porosa, son esponjas, verdaderamente. Entonces, si una berenjena no la cocinas bien, sobre todo cuando estamos utilizando métodos de preparación con aceite, son auténticas esponjas. Por eso se suelen proteger de la fritura, se rebozan, se empanan para que la cobertura se quede un poco más caliente y no pase al interior porque si no tenemos ahí una berenjena muy parecida. Mirad, voy a destacar por aquí algún mensaje que venga muy al hilo. Sé que me habéis preguntado algunas cuestiones interesantes, pero ahora mismo dice Cristina, ¿son a nivel nutricional iguales? Sí, son muy parecidas a nivel nutricional, solo se diferencian en algunos nutrientes pequeños que son los que le dan ese sabor amargo, ese sabor picante a la berenjena. Seguro que si sois amantes de la cocina y normalmente preparáis berenjena, hay un truquito, una técnica culinaria muy sencilla que es echarle sal a la berenjena convencional para que exude, para que le exhibe un poco los líquidos que son amargos de la berenjena. Esto es muy práctico porque tú la cortas en rodajas, le echas sal y poco a poco va soltando, va sudando ese líquido que le da un poquito de amargor. Ya depende, si no la has sumergido en agua, a veces se retira con una servilleta, se retira un poco con un pañito para quitarle ese picante. Lo bueno de esta berenjena, no está tan picante, ya tiene un sabor algo más delicado, está mucho más tierna, de hecho se nota que cede un poquito en la presión, es una berenjena que es mucho más tierna y que podéis de ese modo cocinarlo de una manera más rápido. ¿De acuerdo? Tampoco hay que, cuando le ponemos la sal, tampoco hay necesidad de ponerla en inmersión, ¿no? Es una cosa también muy típica, que se suele hacer con la berenjena convencional porque se oxida. Ahora veréis, y os voy a enseñar ahora un rato, que ya no va a estar tan blanquita, va a estar un poco pardeada. Eso es porque tiene melanoidinas y entonces cuando entra en contacto con el oxígeno se forman esas melanoidinas, ¿no? Que nos recuerda melanina a la piel, es un poco pardeado. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis, simplemente. Entonces, ¿para qué no usaríamos una berenjena japonesa? No la vamos a usar para rellenarla, para hacer una musaka, obviamente, para eso te coges la convencional, ¿no? Y en ese sentido, pues utiliza más la gordota. Dos cosas que habéis estado por aquí diciendo, alguna persona ha dicho que si me podéis hacer preguntar durante el directo, sí, podéis hacer esas preguntas. Si van además con la interrogación, la intentamos, la intento proyectar, ¿de acuerdo? Y respecto a los otros comentarios que habéis puesto por aquí, decís que, por ejemplo, hay algunas personas que si está poco hecha, os pica. Si pica, precisamente, pica o amarga, precisamente por esas sustancias que he comentado. Y también ha preguntado Cristina que si se cultiva en España. Sí, Cristina, todo lo que viene con la caja saludable es producto nacional y de la cooperativa que es única, ¿vale? Para que lo sepáis que siempre todos los productos que vengáis de aquí son cultivados en España y vienen de esta mega cooperativa que es única, que agrega un montón de agricultores. Ya sabéis que a veces me habéis visto de viaje en Almería cuando voy allí para juntarme, para hacer las campañas o para visitar in situ la producción, pero que tienen producción no solo en Almería. En Almería está el corazón de única, pero yo además he ido incluso también a lugares de Granada, pero ahí en diferentes comunidades autónomas hay muchísima producción, ¿de acuerdo? Y como dice por aquí Kilsa, me parece que es una muy buena, un muy buen aprendizaje. Dice, no, me gustaban las berenjenas hasta que aprendí a cocinarlas, ¿correcto? Incluso habéis puesto por aquí alguna idea que cuando la recibes, si no sabes muy bien qué hacer con tanto excedente o si a lo mejor vais al mercado, vais al súper y tenéis muchas berenjenas, que se te juntan dos cajas saludables, pues puedes hacer babaganush. El babaganush, si es la primera vez que lo escucháis, es un paté vegetal que está muy rico. Yo creo que los patés vegetales más famosos son el babaganush, el mutabal, la muhammara o el tapenade. Puede que sean los cuatro patés vegetales más famosos, pues podéis buscar la receta del babaganush, que está muy muy rico. Eso sí, es una de esas recetas en las que queda mucho mejor si lo hacemos sin piel. Y el babaganush además se intenta un poco que se ahume, que se ahume la berenjena. De hecho, si buscáis en internet seguramente encontréis algunas recetas de babaganush que en los fogones, que tienen fuego, no en las vitros, incluso veréis que hay gente que directamente pone la berenjena en el fuego. Es bastante curioso, ¿vale? Bueno, ¿y eso que empieza el directo? Diciendo que no, si va a hablar de los productos. Pero fijaos al final lo que da de hablar una berenjena, ¿vale? Y entonces ahora quiero tratar algunas de las preguntas que habéis lanzado durante la semana. Espero que os guste esta iniciativa porque mi intención es mantenerla todos los jueves. Entonces, sacaré el día de antes lo que viene siendo en Instagram, el portal, el bocadillo para que vayáis dejando las preguntas. Yo he seleccionado algunas, como han pasado más de 24 horas y he hecho alguna otra encuesta. No me aparecen, pero he seleccionado algunas que me parece que son interesantes. Y también ha venido aquí algunas que ya habéis puesto que me parece que son interesantes, ¿vale? La idea y que pretendemos luego también dejarlo grabado en Instagram TV, ¿de acuerdo? Para que lo podáis consultar con recurrencia. Y si el audio queda bien, porque voy a intentar de cara a futuro que el audio quede un poco más cuidado e incluso hacer emisión por el ordenador. Si puedo, a ver si logro también sacarlo para el podcast. Jaime pregunta una cuestión que me habéis preguntado mucha gente, que si he pensado en hacerme Twitch. Ahora mismo no lo planteo, Jaime, porque estoy con demasiados proyectos digitales. Hay muchas redes sociales que tengo a la vez. Esto que estamos haciendo en Instagram, en Twitter, que es mi red social favorita, que estoy muy pendientes. Mira, ahora mismo una compañera de Willow Van Iman Market nos está poniendo felicidades por Radio Aleris. Es decir, estamos con diferentes podcasts. Ahora mismo no me planteo empezar con Twitch. Sí que me planteo a lo mejor hacer más cuestiones en directo en otras redes sociales. Me encantaría Twitch, pero no me da la vida y prefiero seguir haciendo contenido que sea interesante. Y fíjate, en este sentido, pues si conseguimos sacar este directo y luego a lo mejor subirlo al podcast y dejarlo en Instagram TV, creo que puede ser útil para mucha gente. ¿Vale? Pero bueno, de momento no me lo planteo. No me lo planteo. Entonces nada, vamos para allá y empiezo con algunas preguntas del directo. Ha habido una que es muy interesante, que normalmente tenemos esa duda con pacientes que tienen diabetes o dudas sobre índice glucémico, carga glucémica, respuestas de insulina con algunas verduras. Y han preguntado específicamente sobre la calabaza y sobre la zanahoria. Una pregunta bastante interesante que preguntaba que si era malo consumirlas, especialmente si tenías alguien en la familia con diabetes, diabetes 1, diabetes 2, este tipo de frutas, ¿no? Voy a contextualizar un poco el porqué. Son verduras, pero son verduras que tienen un poco más de hidratos de carbono que las verduras convencionales, ¿no? Hay algunas verduras que tienen una cantidad irrisoria de hidratos de carbono, sobre todo las verduras que son más de hoja, las verduras que son un poco más leñosas, más fibrosas. Por ejemplo, una celga, una endivia, una lechuga, un canónigo, una rúcula, todas estas cuestiones, prácticamente agua, fibra, tiene poco más, ¿no? Luego tenemos ahí unos ejemplos de verduras que, claro, por su función que cumplen en la planta, tienen a ser un poco un reservorio más de energía. La zanahoria, al fin y al cabo, es una raíz, ¿no? O la calabaza que en su crecimiento tiene un almacenamiento de energía. Claro, ahí hay un almacén de hidratos de carbono. Nos encontramos unas cantidades un pelín, un pelín superiores a estas, pero no son cantidades preocupantes, ¿no? No son cantidades muy altas como si me estuviese tomando, imagínate, y con esto no quiero decir que la fruta sea perjudicial como si estuviera tomando una fruta. Entonces, ahí tenemos esa concatenación, ¿no? Tenemos las verduras convencionales, unas verduras que podrían ser algo más ricas en hidrato de carbono. La calabaza podría serlo, la zanahoria podría serlo. Luego tenemos frutas directamente y ya más carga a nivel vegetal, pues ya nos podríamos ir, por ejemplo, a los tubérculos, ¿no? Es decir, esa sería un poco la concatenación. Esta preocupación, por qué le sucede a las plantas o qué le sucede a los vegetales al cocinarlos, es cierto que tiene una base, porque hay una transformación en todo este proceso, pero a veces se ponen en el punto de mira de una manera completamente injustificada. Y es como si fuese la preocupación, ¿no? De una persona con diabetes, ¡ay! que va a tomar calabaza asada, como si ese fuese el problema en el tratamiento de la diabetes. Seguramente sea una persona, sobre todo si hablamos adulta, con diabetes 2, que haya llegado a la situación de diabetes 2 por tener una dieta poco saludable. Y esa dieta poco saludable no ha sido a base de calabazas y a base de zanahorias, ni mucho menos, ¿vale? Habrá refrescos, habrá bollería industrial, habrá galletas, habrá dulces, habrá productos superfluos, habrá una buena colección de ultraprocesados a priori. Es decir, no hay motivo por empezar a preocuparnos por una restricción como por zanahorias y calabaza, ¿no? Es como completamente injustificado. Pero es que ni siquiera por la fruta. Y esto es un tema que, por ejemplo, cuando hemos hecho formaciones a compañeras sanitarias o incluso en Aleris, que tenemos los cursos de actualización en nutrición, ahora en dos meses vamos a dar el del manejo de hidratos de carbono, fastidia bastante cuando en diabetes compañeros y compañeras hacen directamente el abordaje como metiendo un poco como en cuarentena a las frutas. Ahora Cristina iré sobre el tema de las técnicas culinarias para que lo veas, ¿vale? Primero al producto y ahora vamos a las técnicas. Ahora iré allí. Y entonces, cuando ves algunas pautas o algunas fotocopias que se están dando en centros de salud, directamente alucinas. Es flipante. Alucinas por completo porque te encuentras fotocopias en las que hay. Ponemos a veces, Lucía Martínez y yo, cuando hacemos los cursos de actualización en centros de salud, hay una fotocopia que tenemos de ejemplo que es buenísima, que pone dieta diaria y pone ojo frutos secos y dice cuatro almendras, tres nueces, ¿no? Como cuatro almendras, tres nueces, ¿no? Y las uvas como también están hiperrestringidas o la fruta con conteo. Dice, ¿pero qué sentido tiene dar cuatro almendras, tres nueces y en la misma pauta luego te encuentras y cinco galletas? Y dices, ¿qué? ¿Cómo una misma pauta te está restringiendo? Cuatro, cuatro, ¿no? Y dice Fabiani, que acaba de asentir porque está aquí. Fabiani sabe que hay muchas veces que el personal sanitario da estas cuestiones como completamente a restringir cuando no tiene sentido, ¿no? Es decir, ¿en qué momento estamos restringiéndole a un paciente con diabetes fruta a la vez que le estamos dando directamente harinas refinadas, ¿no? Desayunos que tienen tostadas de pan blanco. A medias mañanas nos encontramos a veces magdalenas, bollería. No tiene, no tiene ningún sentido. Hay que ordenar las prioridades muchísimo mejor. Entonces, la fruta en diabetes no hay ningún motivo para restringirla. La fruta en diabetes hay que considerarla en el mismo modo en el que considerarías otra fuente de hidrato de carbono, ¿no? En el mismo modo. Es decir, yo me tomo una naranja, yo me tomo tomate, bueno, en este caso más la fruta, ¿no? Que las verduras. Yo me tomo una naranja o yo me voy a tomar para merendar un plátano y lo tengo que considerar en la misma medida que cualquier otra fuente de hidrato de carbono. Lo que no tiene sentido es que, de entre todas las fuentes de hidratos, la más criminalizada sean las frutas. No tiene absolutamente, absolutamente ninguna justificación. Y en esas mismas pautas se introduce directamente galletas, magdalenas, a veces pasta blanca, arroz blanco, pan blanco, para llegar a esos límites. No tiene ningún sentido. Luego, además, hay un tema, si me permitís aquí un paréntesis, y es que en dietética muchas veces se empieza a montar en la diabetes la nutrición al revés. ¿A qué me refiero? Que lo que se empieza a dar es primero la insulina y luego la dieta. Y debe ser al revés. Es decir, lo que pasa es que ahora mismo estamos como muy acomodados, debuta alguien en diabetes y le hacen así en la consulta diabetológica. Ah, ¿qué pasa? ¿Cuánto mides? Ah, unos 65. Ah, ¿cuánto pesas? Vale, 74 kilos. Pues te corresponde tanto de insulina. No, no. La insulina no te corresponde por cuánto mides, cuántos peses y cuántos años tienes. La insulina la tienes que inyectar acorde a lo que comas. Y entonces, ¿qué sucede? Que como la gente ya le dan la insulina y se la inyecta, tiene que comer acorde a la insulina. Cuando lo lógico y normal sería al revés. Que tú comieras saludable y entonces te inyectaras la insulina acorde a tu dieta. Mira, Rocío dice que así se lo hicieron así. Entiendo, Rocío, que serás una persona que tiene diabetes y te hicieron así el abordaje de educación diabetológica. Muy típico, ¿no? Esto es lo que te corresponde, pues ahora tienes que comer. Con lo cual, además, no tiene mucho sentido. ¿Qué es aplicado a la realidad lo que le sucede a muchas personas con diabetes? Lo que le sucede es lo siguiente, que se van a comer, les han inyectado su insulina, toca la hora de comer, toca la hora de cenar y entonces ¿qué pasa? Ah, me toca comer tantas cantidades de hidratos porque ya me he metido la insulina. Claro, como ya me he metido la insulina, ahora tengo que comer esa cantidad porque si no me voy al suelo. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, no puede hacer un menú saludable o bajo en hidratos, que podría ser interesante en diabetes, ¿no? Tiene todo el sentido. Imagínate que llega la hora de comer y dices, voy a comer unas berenjenas, ¿no? Me voy a hacer unas berenjenas a la plancha y voy a meter algo de prote, ¿no? Y voy a meter algo con tofu, muy parecido a lo que me hice yo el otro día. Imagínate, tofu y berenjena, ¿no? Tu ración proteica, tu ración de verduras. La de hidratos hay que meterla, ya lo sabemos, siempre acorde a la actividad física. Y si tú eres una persona sedentaria, imagínate que ese día no has hecho mucha actividad física, no hay necesidad de meter hidratos. Pero nos encontramos con personas que tienen diabetes que, como se han inyectado esa cantidad de insulina, a lo mejor tienen que comer pan blanco, pan blanco para llegar a esa cantidad de hidrato de carbono. No tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Yo he visto a compañeros alrededor mío que son diabéticos y hacen los cálculos y dicen, es que no hemos comido suficiente hidratos hoy y a rellenar con pan blanco, que es insentido, ¿no? A rellenar con pan blanco, a rellenar con galletas y muchas veces, por el contrario, cuidado con la fruta. Como comprenderéis ahora, después un poco de este speech reivindicativo, no tiene ningún sentido empezar la restricción en diabetes por las frutas. Es que no habría que restringir las frutas y, de hecho, se consideran que son un factor de prevención de diabetes y de manejo de la diabetes. Porque cuando tú introduces fruta como fuente de hidrato de carbono en la dieta de una persona con diabetes, es una fuente muy interesante. Es una fuente saludable. Es una fuente que, además, va a ir acompañada con otros compuestos fitoquímicos, con compuestos bioactivos que van a facilitar mucho el manejo de la diabetes. Es decir, de entre todas las fuentes de hidrato de carbono que tengo. Tengo frutas, genial. Tengo verduras, bien. Tengo hortalizas, tengo legumbres, fantástico. Tengo toda esta colección de productos vegetales frescos, que son los que más me ayudan. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, ¿no? Las legumbres no son frescas, ¿no? Pero frutas, verduras, hortalizas, legumbres. Luego, algunas que son las más interesantes, sobre todo, de cara a si quiero hacer un aporte de hidratos superior, como los tubérculos, ¿no? Un boñato, una batata, una patata. Genial. Y luego ya tienes las que puede que sean menos interesantes si somos personas sedentarias. Pero, ojo, que las podemos consumir, ¿no? Ya nos vamos a los cereales, ¿no? Arroz, pasta, pero que si somos personas que no nos movemos mucho, no tiene sentido darles tanto espacio en la alimentación, ¿no? Lo que no tiene sentido, por lo tanto, es que una pauta de diabetes empiece por el tejado, empiece ya metiendo en el menú arroz blanco, pasta blanca. No, no, copón. Empieza metiendo frutas, verduras, hortalizas, que es lo importante, ¿vale? Y, sobre todo, no hagamos la pauta dietética acorde a la insulina, ¿vale? Entonces, esto para que lo sepáis, esto sería un poco la parte básica, el qué aportaría o qué papel juega cada uno de los alimentos. Y luego, como muy bien ha hecho una compañera aquí una observación que es interesante, luego está el papel de cómo cocinamos los alimentos, porque los alimentos luego tienen una función muy diferente dependiendo a cómo se preparen y dependiendo con qué se junten. Ojo, que esto también es importante. Dependiendo a cómo se preparen, nos referimos sobre todo a técnicas de cocinado, que era lo que preguntaba, creo que era Cristina anteriormente. Y con técnica de cocinado decimos es que si un alimento lo cocinas mucho, lo que suele pasar es que sus hidratos de carbono los predigieres, los pasas, y entonces se absorben mucho más rápido. Esto lo habéis visto todo el mundo con la pasta o con el arroz, ¿no? Si un arroz lo pasas, está blandurrio, su almidón no está dentro del grano, más parte de su almidón ha salido fuera y, por lo tanto, está espesando el entorno. Paréntesis gastronómico. Por eso, hacer un risotto consiste todo el rato en remover, 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 remover el arroz, ¿vale? Para que se esparza, para que salga todo ese almidón fuera, para que, como dice por aquí Minutri, que salgan y estén más disponibles. Eso es lo que hacemos todo el rato removiendo. En un risotto el arroz, ¿no? Cuanto más lo cocines, más se va a pasar, más va a estar disponible esa cantidad de hidratos de carbono, esa cantidad de almidón que luego vamos a absorber. Por el contrario, si este mismo alimento lo dejásemos más al dente, más duro, no tanto con el arroz, pero nos vamos al ejemplo de la pasta, ese alimento va a estar más difícilmente accesible. Vamos a tener que masticar más, vamos a tener que tardar más en digerirlo. Ojo que aquí la masticación también es importante, porque la masticación te va a ejercer ya un primer efecto saciante. Si, por ejemplo, estamos buscando, imagínate, no pasarnos con una ingesta de pasta, pues es mucho más interesante tomarla al dente. Ojo, con esto no estoy diciendo, porque luego hay gente que ya empieza a construir la casa por el tejado. Ah, vale, mañana comer pasta al dente. No, si tú mañana te ibas a comer una ensalada y eres una persona sedentaria, come verduras. Como se estaba diciendo esta semana con lo de los postres healthy, no hay que hacer más postres healthy, no hay que hacer más cocina fit, no hay que hacer más magdalenas caseras. Lo que hay que hacer es tomar más mandarinas, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Voy a seguir con las técnicas culinarias, ¿no? Entonces ya tenemos, por un lado, la parte de cómo afecta el calentamiento de esos productos. Es especialmente notorio en la pasta o en el arroz, porque tienen mucha cantidad de almidón, de hidrato de carbono, es lógico y normal. ¿Qué pasa en el caso de los tubérculos? ¿Qué pasa en el caso de las verduras, como la calabaza y la zanahoria? Pasa exactamente lo mismo. Se hacen más disponibles una zanahoria cocida, una zanahoria hervida, vamos a absorber en ella la cantidad de hidratos de carbono de una manera más rápida que si la consumimos cruda, como un snack, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es también un elemento clave para jugar con ello. Lo que es importante es no obsesionarse con, por ejemplo, la temperatura de las verduras, porque en todo el cómputo de la dieta, que tú te comas la calabaza más o menos cocida, que tú te comas más o menos cocido un calabacín, tiene una repercusión mínima. Lo que es importante es que tu dieta sea sana y la construyas sin alimentos que sean superfluos, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Con esos cereales, con esa bollería, con todos esos elementos que no interesa que estén tan presentes. Digamos, y por ponerlo en orden de importancia, importa más bien poco el nivel de cocinado del calabacín y de la berenjena si tú te estás desayunando galletas, ¿vale? Esa sería la primera cuestión. Luego, además de la cantidad de calor que le demos del cocinado en sí mismo, es fundamental en la absorción de hidratos de carbono y tiene una importancia brutal con que se toma de manera simultánea. Es decir, no es lo mismo tomarte arroz solo que tomarte arroz con verduras y con una fuente de proteínas, como puede ser arroz, ¿no? Muy típico, una paella completa. Arroz con marisco, arroz con pollo, arroz con pescado, arroz con garbanzos, ¿no? Diferentes fuentes proteicas. Cuando tú metes proteína, tú metes grasa y tú metes también fibra en esa fuente de hidrato de carbono como acompañante, lo que estás haciendo es que convivan de manera simultánea todos los nutrientes y estás enlenteciendo la absorción de hidratos de carbono. Esto es uno de los factores clave. Hay unos estudios muy, muy, muy bonitos que muestran incluso cómo arroz solo, arroz solo que se tome solo, se absorba mucho más rápido, únicamente de manera aislada, que arroz con judías, que ya estamos añadiendo un poquito más hidrato de carbono, y con pollo, por ejemplo, ¿no? Es decir, fijaos, un plato que tiene más cantidad de hidrato de carbono incluso que otro de partida, que es solo arroz blanco y nada más, pero que al simultanearlo con otros alimentos, pues estás metiendo otros nutrientes que están conviviendo ahí en el intestino y, por lo tanto, estás enlenteciendo la absorción. Aquí, y para que la gente lo entienda, ¿no?, de diferentes niveles, cuando hablamos de enlentecer la absorción con los hidratos de carbono, suele, suele, para la población general interesar. Si acabamos de terminar una, 155 kilómetros de ciclismo, a lo mejor no quieres que sea así, ¿vale? Pero recordad siempre que solemos dar pautas para, para población general, ¿vale? Por eso es importante simultanear esas ingestas y no es tan recomendable, y sobre todo en personas con diabetes, que se tomen los hidratos de carbono de manera aislada, ¿vale? Obviamente siempre de manera acorde a la pauta insulínica, pero es muy importante, es muy importante que no se tomen de manera aislada. Así vamos a atenuar un poco la curva, la curva de absorción, ¿vale? Mezclamos con fibra, mezclamos con prote, mezclamos con grasa, que también va a ayudar mucho. Y luego hay un aspecto muy interesante también. Yo, a mí me gusta decir que es un aspecto interesante. Verdaderamente no es un aspecto muy, muy relevante, pero como es curioso, y creo que hace un aporte científico muy bonito, yo lo cuento. Y está relacionado con lo que preguntaba por aquí Alberto antes, que decía, Aitor, habla de la retrogradación. Y, madre mía, y diréis, Dios mío, retrogradación, ¿qué palabra es ese? Esto es muy complicado, veréis que no es tanto. La retrogradación del almidón es un fenómeno que sucede cuando el almidón, de un alimento, después de estar cocinado, se enfría, ¿vale? ¿Cuándo sucede esto? Con un arroz, con una patata, con una pasta, que ya ha sido cocinada, nos sobra, y entonces volvemos a enfriarlo. Esto se recomienda a veces, y puede que lo hayáis escuchado, como almidón resistente alguna vez. A lo mejor ahora os suena más, ¿no? Mejor almidón resistente que retrogradación del almidón convencional después de cocinarlo y proceso de refrigeración que se forma este almidón resistente. Bueno, pues resulta que el almidón resistente es una especie, algo curiosa de almidón, es un tipo de almidón diferente, que en lugar de ser almidón convencional, es un almidón que, como su propio nombre indica, es algo más durillo a la digestión, no se digiere por la totalidad, y entonces llega hasta el final de nuestro intestino grueso, llega hasta el colon donde es fermentado por nuestras bacterias. Es una manera anecdótica, chula, científicamente curiosa, de generar fibra a partir del almidón. Es decir, tú calientas una patata, la metes al frigorífico, y se está creando fibra. Brutal, es chulísimo. Te sobra arroz, lo metes al frigorífico, y se te está generando fibra. Es súper bonito, es súper bonito. Pero insisto, tampoco es lo más más relevante. Lo que siempre digo del efecto canela, hay que poner las cosas con su magnitud y con su importancia. Hay mucha peña que a lo mejor ha escuchado lo del almidón resistente, y el día de mañana empieza a meterse patatas en el frigorífico para comerlas, y arroz blanco a hacer por un tubo, y luego lo meten en el frigorífico para que retrograde y tenga almidón resistente. Ya, pero es que no estás comiendo verduras, que es lo que queremos, ¿entendéis? Hay que poner las cosas por su orden de prioridades, y en este sentido, pues, hacer almidón resistente. A mí me parece que es bonito, y es una curiosidad, que sepas que si te vas a tomar, por ejemplo, un guiso que lleve patata, típico guiso que hacemos aquí en España, un potaje, sobras de guiso que guardan la olla en la nevera, pues al día siguiente vas a tener más almidón resistente en esa patata. Es curioso, está muy bien, yo a veces me hago en el micro cuatro patatas y las sobras las dejo en el frigorífico, y sé que para el día siguiente van a tener algo más de almidón resistente, que es interesante porque, por un lado, es más cantidad de fibra, por otro lado, tienes menos cantidad de almidón general, con lo cual ahí tienes un plus, ¿no? Menos pico de glucemia, más fibra, más alimento para tu microbiota, está muy bien, pero insisto, que no se nos vayan las cosas del orden de prioridades, ¿vale? Y esto es bastante anecdótico. He de añadir también que la cantidad de almidón resistente que se genera es también dependiente de cuánta grasa convive a la vez con ese arroz, por ejemplo. Es decir, si tú haces arroz calentado y le echas arroz con aceite y luego lo sometes al proceso de enfriamiento, se genera más cantidad de almidón resistente, ¿vale? Entonces es importante ponerlo ahí un poco que conviva con la grasa, ¿de acuerdo? Así que nada, que sepáis que era una de estas cuestiones que ha preguntado algunas personas y quería sacar. Otra cosa que ha preguntado la gente y que también es importante, lo he puesto como una publicación a lo largo de esta semana y lo habréis visto en Instagram, que era el, oye, Aitor, ¿qué pasa si solo ceno una fruta o un yogur? Y que es una tendencia como un poco compensatoria, ¿no? Parece que viene la gente que se ha pasado a lo largo del día y dice, bueno, pues para compensar me voy a tomar solo un plátano, me voy a tomar solo un yogur, me voy a tomar solo dos mandarinas. Y entonces en la reflexión, lo podéis ver en el hilo de Instagram, también lo hemos puesto en el blog, pero para que lo sepáis, una cena con solo una fruta o con solo un yogur no tiene por qué estar mal. No tiene por qué estar mal. Tampoco tiene que ser lo óptimo, ¿vale? Hay gente, en los dos extremos, hay gente que lo demoniza. Y dice, ¡buah, que esto está fatal! ¿Cómo estás tomando una fruta nada más para cenar? ¿Te van a faltar nutrientes? Bla, 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 bla. Es cierto, no es una ingesta completa. Ahora hablaremos de esto. Pero que no pasa nada, ¿vale? Tranquilos, hay cosas muchísimo peores en la alimentación. Ahora lo matizo. Y luego está el otro extremo, ¿no? De gente que dice, es que lo peor es cenar, tú no puedes cenar por las noches, es cuando tenemos la peor sensibilidad a la insulina, si tomas por la noche fruta, eso te va a sentar fatal, o si tomas, ¿no? Como poniendo en el otro extremo, si quieres adelgazar, pues no puedes cenar, desayuna como un rey, cena como un mendigo, ¿no? Todas estas cosas, que es cierto, que tiene parte de razón. Es decir, por nuestro biorritmo, por nuestros ritmos circadianos, el ser humano tolera mucho mejor, me estoy quedando oscuro, ¿eh? Ahora dais cuenta. El ser humano tolera muchísimo mejor los hidratos de carbono durante la mañana. Tenemos una sensibilidad a la insulina mucho mayor por las mañanas, y es cierto, es más interesante, y hacemos unas respuestas más ágiles a los hidratos de carbono por la noche. Eso no quiere decir que tomarte una menestra de verduras por la noche o tomarte de postre un par de ciruelas, un par de mandarinas o un yogur, vaya a ser perjudicial. Ni muchísimo, ni muchísimo menos. ¿Dónde va a parar? ¿Qué hay que hacer? Pues muchas veces hay que coger un poco de un lado y un poco del otro, ¿vale? Hay que sacar la perspectiva de que, obviamente, eso no es una cena completa que le van a faltar efectivamente nutrientes, pero eso no tiene por qué ser peligroso. Mirad aquí un poquito más de luz. No tiene por qué ser peligroso. Lo que vamos a hacer simplemente... Me he pasado con la luz. Voy a poner un poco ambiental. Lo que tenemos que hacer simplemente es tener la consideración de que la cantidad de nutrientes de una comida principal que solemos encontrar y ¿con qué hablamos de comida principal? Una comida principal en dietética nos solemos referir a ella que es una comida que sigue un poco la estructura del plato de Harvard. Seguro que lo habéis escuchado o lo habéis visto alguna vez, este plato de Harvard, que tiene un trocito de verdura, un trocito de fruto, un trocito de proteína y un trocito de hidratos, que esos hidratos además son un poco dependientes y un poquito opcionales acorde a la actividad física. Eso es una ingesta completa. Menú tradicional. Sería merluza, menestra, naranja de postre y una guarnición de arroz. No tienen que estar por separado los cuatro. Los pueden mezclar en un mismo plato, como un potaje. Un potaje de patata, costillas, judías verdes y de postre una sandía. En opción vegana absolutamente todo. Espinacas con garbanzos, de postre te tomas una naranja también y ya los hidratos los han metido con los propios garbanzos. No tiene que seguir esta estructura. ¿Qué es lo que sucede? Que esta estructura la solemos recomendar en la comida y en la cena. Y tiene un sentido. Y es que es en la comida y en la cena, al menos en nuestra cultura, donde solemos incluir esos dos grupos alimentarios, donde suele haber verdura, donde suele haber proteína, la gente no suele tomarse a media mañana tofu, pechuga, caballa. No suele. Podríais, ¿eh? Podríais, pero que no suele. La gente tampoco suele desayunar ensaladas. No suele, pero que estaría súper bien, ¿eh? Oye, que si queréis empezar a desayunar ensalada, estaría fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que deja relegado, por lo tanto, lo que viene siendo las ingestas principales a esa proporción. En la ingesta principal es donde está la verdura. En la ingesta principal es donde suele estar la prote. No fuera. Si tú quieres cenar yogures o fruta únicamente, insisto que está guay, tienes que garantizar, por lo tanto, que esa proteína que no está en la cena, que esas verduras que no están en la cena, estén en otro lugar. ¿Dónde puede estar? Joder, en un sitio tan sencillo o, bueno, sencillo no, pero digamos alternativo como puede ser, por ejemplo, a media mañana. ¿Qué puede estar bien para picotear a media mañana? Bueno, aquí ya lo habéis visto en casa y en Instagram más que he compartido a veces el tener, por ejemplo, tomates cherry, tener el mini snack pepino, tener unas zanahorias, ¿no? Eso puede ser muy interesante para picotear. Todo eso viene, por ejemplo, con la caja saludable. Hay gente a la que le ayuda mucho tener esos snacks entre horas porque lo tienes aquí y entonces te lo terminas, te lo terminas, lo tienes delante con suma ambiental del que hablamos siempre. Tomates cherry en medio de la casa y te los comes, ¿no? Y te los comes. Así pasa. Eso es importante, ¿no? Eso es una de las cuestiones que tendréis que hacer y luego, por ejemplo, ¿qué hacemos con el tema de la prote que no estamos metiendo en la cena? Bueno, pues te puedes meter esa prote en otros lugares a lo largo del día que no quieres meter doble de prote en la comida y a lo mejor tiene más sentido incluso separarlo, ¿no? Por optimización de la absorción. Pues lo que puedes hacer es meterlo en el desayuno. Una opción puede ser que coméis huevos, unos huevos revueltos. Que os gusta el tofu, un tofu revuelto. El tofu revuelto, ¿sabe? Se le queda con una textura muy parecida al huevo. Queda fantástico. Que es que solo se entra el líquido. Pues a lo mejor podéis hacer un batido de prote, ¿no? Por las proteínas que yo hay muchos días, sobre todo cuando entreno, que a lo mejor añado la prote al batido por comodidad. Por comodidad. Que lo prefiero tomar entre horas. Pues a lo mejor te puedes tomar ahí un snack más proteico a media tarde. Hay gente que a lo mejor está en casa aburrida y se toma un edamame o que se toma un snack de soja. Gente que se echa a lo mejor en una tostada huevo duro o que se echa bocadillos que tienen a lo mejor tortilla o tostadas que tienen tortilla. Es decir, hay muchísimas alternativas. ¿Vale? Simplemente que sepáis que si optáis por esta estructura dentro de vuestra alimentación de cenar solo un yogur o solo una fruta pues que podéis en ese caso garantizar. Pero insisto, hay muchas otras prioridades que hacer en vuestra alimentación antes de cenar únicamente yogur o fruta. A mí personalmente me gusta darle una lectura un poco más social y es que creo que la cena es un momento perfecto para ponerte a cocinar, para ponerte a preparar cosas para otro día. Lo veo como un desperdicio si me lo permitís. Obviamente cada familia, cada hogar es un mundo, cada persona. Eso como queráis. Pero a mí me parece un poco desperdicio el no tener esa ventana de oportunidad y que pase por delante de ti ese momento que puedes pasar con tu pareja, con tu familia, con que compartes piso. En fin, para preparar algo incluso para el día siguiente. Yo soy más amigo de aprovechar las noches y relajarme cocinando. Sé que hay mucha gente que lo ve todavía como una pérdida de tiempo. Obviamente cocinar nunca es una pérdida de tiempo. Siempre es una inversión de tiempo. Pero para aquellas personas que digan ¡Ay! Es que me da mucha pereza. Lo veo como una pérdida de tiempo. A mí me ha ayudado mucho a esa ventana. Yo que soy una persona casi obsesiva de verdad de hacer siempre más de una cosa a la vez. Yo siempre cocino, por ejemplo, con podcast, escuchando podcast. Y de verdad me ayuda mucho porque no tienes esa sensación y a lo mejor hay alguien que ahora mismo está haciendo una merienda tardía o preparando la cena y me está escuchando a la vez que está preparando. Yo eso lo hago mucho. El escuchar directos, el escuchar vídeos de YouTube, el escuchar podcast mientras empiezo a cocinar. Me ayuda mucho porque lo disfruto más. ¿Vale? Lo disfruto más y entonces no estoy pendiente de como si estoy en un proceso que tiene que acabarse. Estoy disfrutando. Estoy partiendo con las manos mi berenjena. Es cierto. Es decir, que no tienes tanta prisa y disfrutes mucho más del proceso. ¿De acuerdo? Mira, por aquí está diciendo la gente que estáis escuchando el directo cocina de algunas personas. Así que me alegro mucho también por esta perspectiva. Y nada, yo creo que teniendo así esta longitud de primer directo y tampoco me gustaría tratar como muchos temas hiperdispares, hiperdispares en estos directos consultorios. ¿Vale? Porque, os voy a explicar por qué. No porque no quiera tratar muchas preguntas. Es porque prefiero luego ponerles un nombre para que podáis encontrar bien la respuesta y os podáis acordar luego de ese programa o de ese consultorio. O si luego lo queréis volver a ver o si se lo queréis enviar a alguien. Si este consultorio por ejemplo lo llamamos diabetes, fruta, cambios de glucemia, almidón resistente, ¿no? Como que va a estar más clara su temática. Si empezamos a hablar de otras cuestiones, vitamina D, que me habéis preguntado, intolerancia a la fructosa, que opino del queso de oveja, que puedo hacer para personas veganas sobre no sé qué porque no la bebe entera, que si se puede tomar la manzana en ciertos casos, que si el déficit calórico es imprescindible para grasas, es decir, no puedo contestar todas esas dudas. Lo que sí que puedo hacer es hacer captura a las preguntas que habéis llegado por aquí que no me ha dado tiempo a responder y me las puedo guardar para aglutinarlas un poco en futuros directos, ¿vale? Voy a intentar esto entonces a partir de ahora que se queden con una temática más o menos uniforme para que os sea más cómodo el poder consultarlas, ¿de acuerdo? Y le echaré un vistazo final a cómo queda el audio para ver si también lo podemos subir al podcast y dar un contenido un poco diferente. No por nada, no es mi intención reutilizar el contenido y hacer un refrito, pero creo que puede ser muy interesante este formato en el que voy a estar a lo mejor 50, 55 minutos hablando, ¿vale? Y que por lo tanto así, si estáis conduciendo o si estáis cocinando, ¿no? Que es lo que hemos hablado, a lo mejor se pueda escuchar mucho mejor. Mira, hay una persona que acaba de escribir por aquí que ha dicho que está escuchando precisamente este directo mientras está ordenando las frutas y verduras de la caja saludable. Pues mirad, me alegro muchísimo. De verdad que que estáis escuchando esto mientras empecéis a cambiar un poco esa burbuja de salud en vuestro contexto y yo, por supuesto, también voy a aprovechar para darle las gracias a Única y darle las gracias a la caja saludable porque creo que en estos dos, tres años que llevamos ya, tres años que llevamos colaborando juntos es una empresa con la que me encuentro muy cómodo haciendo colaboraciones. Es una empresa que además me ha escuchado siempre y es una empresa que además creo que os está escuchando en gran medida. Una de las, de los cambios y mejoras que por ejemplo que sé que ha hecho recientemente, hoy se lo preguntaba a Maribel antes del directo y le decía oye Maribel, ¿me puedes contrastar una cosa para ver si es cierto y ya va a seguir de ahora en adelante? Es por las bolsas de papel. Había muchas personas que os quejabais y con toda la razón porque los consumidores tenemos que hacer este derecho que tenemos de proponer cosas a las empresas que les compramos para que sigan mejorando. Os quejabais de que a veces algunos productos venían envueltos en plástico que fijaos era un tema que hablábamos internamente y muchos de esos productos venían envueltos en plástico pero el plástico era reciclado en un 80% es decir que era bastante un porcentaje bastante alto pero aún así que sepáis que la empresa os ha escuchado y mirad ahora cómo van trayendo las cosas sueltas de la caja saludable vienen en esta bolsa de papel para quien no haya visto nunca la caja mira aprovecho antes de despedirme y echaros un vistazo que viene aquí como un mix de todo ¿veis? patatas zanahorias judías verdes berenjena japonesa pimiento calabacín redondo tomate y vienen también unas cuantas bolsitas con snack en este caso han traído este mini pepino snack que era una de estas cuestiones han traído dos bolsas lo que pasa es que una yo ya me la he comido y por eso solo se ve solo se ve una ¿vale? y nada de verdad gracias a la caja saludable por esto ya sabéis que podéis hacer esta iniciativa y también escuchándoos deciros que he hablado con la caja saludable para que a lo mejor podamos tener un código descuento yo sé y odio los códigos descuento odio los códigos ya lo sabéis me habéis escuchado muchas veces porque parece que estás vendiendo algo parece que estás vendiendo algo o como que yo voy a comisión y en mentira no voy a comisión yo trabajo con la caja porque tenemos nuestro proyecto conjuntamente y punto pero vamos a trabajar en la posibilidad de tener un código os voy a garantizar que no voy a ir a comisión pero a lo mejor para que tengáis un descuentillo vale lo trabajaremos esto prefiero hacerlo así porque ya sabéis que a mí no lo he hecho nunca y no me gusta el decir entrad aquí comprad esto este es mi código descuento pero si os puede echar un cable con un descuentillo muchísimo mejor vale lo hablaré y si es así no va a ser ni mucho menos en lanzarlo entrad aquí puede que lo haga únicamente para para las personas que seáis compradoras habituales o que a lo mejor me escribáis por privado o algo así vale lo tengo que pensar bien vale porque no quiero que se malinterprete esta cuestión os avisaré más adelante vale ha sido un placer nos vemos el próximo jueves yo creo que os ha gustado he visto aquí muchos comentarios no me ha dado tiempo a leerlo todos porque pasaban muy muy rápido pero la verdad es que lo agradezco que hayáis tenido tan buena participación que hayáis aportado muchos comentarios interesantes yo eso para mí es lo más importante y lo dejo grabado ¿de acuerdo? muchas gracias si estáis escuchando esto por aquí y en el caso de que lo haya subido también al podcast si me estáis escuchando en podcast pues nos vemos en la próxima edición ¿no? en el próximo programa nos vemos el jueves que viene que paséis muy buena semana y si ahora cocináis estas cositas ya sabéis podéis poneros un podcast podéis poner Radio Aleris podéis poner el podcast de Aleris Academia que este mes he entrevistado a cuatro compañeras dietistas-nutricionistas como un templo de profesionales ¿de acuerdo? nos vemos a la próxima que vaya bien cuidados comer sano y todas esas cuestiones hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!